Y vamos a comenzar la conversación con el doctor Jorge Sanguinetti. Adelante. Profesor, bienvenido. Muchas gracias. Muy contento de estar aquí. Gracias por invitarme. Oye, usted parece una gente que sabe. Las apariencias engañan. Las apariencias ayudan a veces, pero otras veces engañan. Exacto. Yo leí una cosa de Mañac, que decía que el cubano es el único ser sobre la tierra que para disertar profundamente sobre algo no necesita haberlo escuchado ni una sola vez, ni haberlo visto, ni haber leído nada sobre eso. Recuerda la viñeta del profeta de Luis Aguilar. Profesor, pero de esto que vamos a hablar hoy, yo creo que usted se ha revisado algunas cositas y necesitamos, sobre todo las nuevas generaciones, conectar con la verdad. Es muy importante conectar con la verdad. La verdad no es ni la mentira, por un lado, ni la exageración, por otro. Es simplemente los datos, las cosas que están registradas, que se sabe que tocamos en algún momento esos parámetros y que hoy estamos a años luz de poder llegar allí. La primera pregunta que me gustaría hacerle, profesor, es cómo era la economía cubana durante la segunda parte de la República. Sobre todo, y podemos hacer como un bosquejo rápido, desde se da el cambio, esa transición de ser Cuba una colonia. Empieza esa joven república que coge un país que ha salido de dos guerras, que fue desastroso. Se llega a cierta autonomía, independencia política, pero quedan lazos muy fuertes a los que habrá que apelar en otro momento incluso hasta para poner orden con el tema de los Estados Unidos. Pero también la propia intervención de los Estados Unidos aporta elementos cruciales para ese futuro desarrollo republicano. Pero llega el momento en que empieza un florecer nacional, también con la contribución de capitales foráneos. Pero Cuba llega a tener, hasta donde lo he podido ver yo, un éxito notable en temas de economía para su tiempo y para el mundo que se estaba desenvolviendo en ese entonces. ¿Esto es así o no es así? ¿Cómo era la economía de Cuba antes del 59? No, definitivamente, si comparamos la economía de Cuba de entonces, de hace 60 años, con lo que hay hoy, la economía de Cuba entonces era un paraíso, simplemente. Y cuando uno la ve técnicamente, rigurosamente, seriamente, uno ve que es una economía en comparación. Uno compara las economías para saber qué es lo que está sucediendo. La economía cubana era una de las mejores economías o más prósperas de América Latina. Incluso, más prósperas y más desarrolladas que algunas de las economías europeas en 1958-59. Y además, se estaba desarrollando, tenía un porvenir bastante interesante, muy, yo diría, brillante, porque se estaba empezando a desarrollar con gran fortaleza el turismo internacional en Cuba. Lo cual se detuvo con la llegada de Fidel Castro al poder y la ruptura del régimen político y económico que existía. Cuba tenía unas ventajas muy importantes para su desarrollo económico, que ya había alcanzado algo. Había problemas, como cualquier economía del mundo, incluso la más próspera, siempre va a tener problemas, siempre va a tener cosas que mejorar. Cuba tenía dos problemas fundamentales en esa época, a mi modo de ver. Uno era el desempleo estacional derivado del tiempo muerto de la zafra azucarera. Había meses del año en que no había trabajo en la zafra, porque la zafra duraba tres o cuatro meses, y la molienda igual, y entonces después había que irse a hacer otros trabajos. Entonces, eso era fuente de pobreza para alguna gente. Definitivamente, la industria azucarera era una fuente de riqueza, era la fuente de riqueza más importante del país. La crítica que se le podía hacer a esa economía es que, dependiendo demasiado de la industria azucarera, tenía una cierta, además de crear el desempleo estacional, creaba una inestabilidad en los ingresos externos, o sea, los ingresos que recibió el país por su venta de azúcar al exterior, su exportación de azúcar. Entonces, la economía cubana, en su conjunto, dependía de las fluctuaciones del precio del azúcar en el mercado mundial, y también en el mercado americano, porque parte de la zafra se vendía al mercado americano. Lo cual era una ventaja para Cuba, en gran medida, porque Cuba recibía el llamado diferencial azucarero, que era un precio adicional al mercado mundial, al que había en el mercado mundial. Entonces, eso creaba una inestabilidad, o sea, había años buenos y años no tan buenos o peores, etcétera, etcétera. Pero era una economía que, así de todo, el turismo iba a diversificarla. Es importante tener en cuenta que las condiciones de vida... Yo he vivido en varios lugares en América Latina, dicho sea de paso. Y yo comparo, continúo comparando desde la época que yo vivía en La Habana, en el Vedado, con otras capitales latinoamericanas. Y realmente La Habana era un lugar excepcional. No solamente para los ricos, o para la clase media alta o clase media, sino hasta para el pobre. Era mejor ser pobre en La Habana que en muchos lugares de América Latina. Definitivamente. Claro. Hay unos volúmenes que yo he podido consultar que dicen 5.000 propietarios cubanos. Hay diferentes cifras. Pero es como un censo que se hizo sobre los negocios y compañías establecidas en Cuba y que en gran medida contradice el eslogan comunista de que la economía cubana estaba en manos de los americanos. Solamente un 13% de la propiedad de todos los negocios era extranjeros y ese 13%, como un 8% era americano, pero había también belgas, peruanos, japoneses, chinos. Pero el gran volumen de las pequeñas y medianas empresas cubanas eran de propietarios cubanos o nacionalizados cubanos. Considera usted, ya estábamos hablando del tema del azúcar, pero cuando yo leo el censo de la cantidad de fábricas que había de otras cosas, ¿estaba Cuba fraguando esa economía diversificada que a lo mejor a esta altura alcanzara volúmenes que solo podemos alcanzar a imaginar? No, o sea, lo primero que tengo que decir es que cualquier economía en el mundo, incluso los Estados Unidos, está llena de capitales extranjeros, incluso en grandes proporciones. A veces las proporciones no las conocemos. O sea, no es ningún pecado tener inversionistas y empresas extranjeras, sean americanas o de otras nacionalidades en Cuba. Al contrario, eso es una ventaja para el país. Que el país atraiga capital extranjero es una gran cosa. Los comunistas, por supuesto, tratan de echarle tierra a todos, tratan de enfangarlo todo. Todo lo que no sea de ellos es peor y todo lo de ellos es mejor. O sea, eso yo lo viví. Yo fui de Cuba en el 67. Yo viví el totalitarismo y la estupidez de la economía cubana bajo no solamente el socialismo, sino bajo el castrismo. O sea, Cuba tiene una doble maldición económica. La del socialismo y la del castrismo. El castrismo, por Fidel Castro, de un socialismo desorganizado, improvisado, muy incapaz de mantener a Cuba sin subsidios externos. Pero hay un detalle, profe, y me llama la atención lo que usted dice, ¿no? Es necesario y hasta saludable para una economía. Lo vemos aquí en Estados Unidos. ¿Cuánto tienen los chinos invertidos aquí? Exactamente. Por ejemplo, pero es curioso que en aquel momento Cuba era un lugar atractivo para esa inversión extranjera, pero hoy los comunistas están pidiendo a gritos la inversión extranjera, pero nadie confía en el sistema jurídico y político que hay para invertir. Entonces, lo que tú decías que era malo en el 59, que es que hubiese extranjeros dueños de centrales, dueños de compañías. Hoy tú quieres que los haya, pero te gustan más los rusos, los iraníes, la gente que hace negocios turbios con la cúpula, pero ni amigos ni enemigos, nadie quiere hoy arriesgar billetes en la Cuba que ellos han creado. ¿No hay una contradicción ahí? Bueno, por supuesto, hay una contradicción. O sea, el comunismo vive de contradicciones, aplastando, planchando contradicciones. Son unos eliminadores de contradicciones. Por eso necesitan la propaganda, el control monopólico de los medios de comunicación, la censura, la represión por censura, por cuando oyen algo que no les gusta, precisamente. O sea, lo peor del comunismo es su incapacidad de enfrentar a la verdad. Y eso es una cosa sistémica, es una cosa sistemática desde el primer día, desde el primer minuto. Pero es importante tener en cuenta que la economía cubana ya atraía capitales en 1958-59. En 59 ese proceso se paralizó, obviamente, por toda una serie de medidas. Desde el principio la gente más atenta, más organizada en los mercados internacionales de capital, se daban cuenta de que Cuba no ofrecía un panorama de garantías mínimas de respeto a la propiedad privada, etcétera, etcétera. Pero eso es importante tener en cuenta. O sea, en la recuperación de Cuba. Ahora vemos la gran contradicción. Cuba no solamente depende de la moneda del enemigo, sino depende del ingreso del enemigo. O sea, habría que leer la mente de los socialistas cubanos, los que queden como socialistas todavía. ¿Qué piensan al respecto de esas dos grandísimas contradicciones? O tres grandísimas contradicciones. Usar la moneda del enemigo jurado, usar los ingresos por remesas del enemigo jurado, y ahora depender del capital, del capitalismo internacional. O sea, la cosa más terrible. Lo que estaba supuestamente destinado a extinguirse, para abrirle paso a ese comunismo que nunca llegó a ningún lado. Profe, el presente. Hay un enredo con las monedas que a lo mejor usted lo entiende, pero el cubano de a pie, mi tía, mi abuela, no lo entiende. ¿Por qué el CEUSEP? ¿Por qué el peso ya no vale nada? ¿Por qué ahora lo que hay que tener es dólares? ¿Y cómo es que ahora para usted comer en Cuba tiene que tener la misma moneda por la que iba 30 años preso en los 90? O sea, el dilema de la moneda en Cuba, ¿cómo lo podemos, más o menos, si se puede hacer un poquito digerible, que lo podamos entender? ¿Qué pasó con nuestro dinero? Bueno, eso es uno de los grandes temas. Primero, vamos a tener en cuenta que el sistema monetario es parte de la economía, pero no es la economía. Es un instrumento fundamental para la economía. El problema monetario cubano comienza en 1959, quizás en 1958, antes incluso de Fidel Castro. Cuando el peso cubano empieza a devaluarse lentamente y se va acabando la ficción del un peso igual a un dólar. No se ve esa ficción, se mantiene la ficción porque en 1959, con el advenimiento de la revolución, se mantuvo la moneda cubana, el peso cubano, sobrevaluado. Ya no valía un dólar, ya valía más de un dólar. O sea, es al revés. El peso no valía lo mismo. Estaba empezando a perder su valor. Y así se mantuvo perdiendo valor por muchos años. Hasta que llegó entonces el periodo especial donde ya el peso había perdido posiblemente el 95% de su valor. Había que hacerle la aritmética. Porque hay toda una serie de complicaciones para hacer el cálculo. Cuba, en su desastre económico, económico no monetario, económico físico, económico en la producción, en el comercio, en la distribución, en el transporte, en la producción de mercancías, producción de servicios, en las importaciones, en las exportaciones. Todo eso es la economía real, que tiene una expresión monetaria. Y la expresión monetaria puede reflejar fielmente el fenómeno económico o puede distorsionarlo. Y ya estaba distorsionado porque, aunque el peso empezó a perder su valor desde 1959, las empresas estatales continuaban contabilizando sus costos como si el peso fuera igual a un dólar, lo cual generaba una distorsión de tal gravedad que el país no sabía, las empresas estatales ni el país sabía cuánto realmente le costaba lo que producía, sobre todo en el azúcar. O sea, a estas alturas del partido, las famosas zafras de 10 millones de toneladas de 1970, que fueron nada más que 8.5 millones, no importa cuánto fue. Lo que no se sabe cuánto costó y cuánto le costó al país y cuánto ganó el país por esa zafra. Fue una catástrofe gigantesca de la cual nunca se ha podido, o yo por lo menos no he visto nunca un análisis financiero, económico, de qué le costó al país o qué ganó el país con ella. Posiblemente perdió al país. Y lo que yo sospecho es que ni siquiera el gobierno cubano, mucho menos Fidel Castro, sabía lo que le estaba costando el disparate. Entonces, ahora volvemos al 1994. De pronto el país, en su quiebra económica productiva, no monetaria, real, que empieza también a perder, bueno, perder los subsidios soviéticos. Sin la Unión Soviética, Cuba hubiera dejado de existir. Hubiera habido una hambruna en Cuba, definitivamente. Y se acercan mucho a una hambruna, a una hambruna, hambruna en sentido técnico, en sentido de inanición, en sentido de que la gente no tiene, se empieza a morir por falta de alimentación. Y Cuba llegó cerca. Yo creo que Cuba hubo un peligro muy grande en esos años. Porque no había, había brotes de nutrición, había problemas médicos, etc. Entonces, Cuba urgentemente tiene que hacerle, echarle mano a su salvavidas el dólar. ¿Por qué? Porque venía el dólar a través de remesas, y empezaba a venir por remesas, y empezaba a venir por turismo, y por alguna inversión extranjera. Y necesita el dólar para subsistir. O sea, esa es la humillación. Fidel Castro tiene que haberse sentido profundamente humillado, y posiblemente muy confundido, por muchas otras razones. Porque tenía que depender del dólar, de la moneda del enemigo jurado, para poder sobrevivir. Pero ¿qué sucede? Que el dólar no, al dólar no llegaba todos los cubanos. Llegaban nada más que unos cubanos, y otros no. Y empezaba a circular el dólar libremente en la calle, sin que el gobierno pudiera utilizarlo para sus propios bienes, para sus propios beneficios. Entonces inventan el peso convertible. Mantienen la ficción del peso cubano igual al dólar, y mantienen entonces las distorsiones de las empresas estatales, contabilizando los costos, como si un peso fuera igual a un dólar, cuando debía haber sido un dólar cerca de 90 pesos, o 95 pesos, o hasta más. No lo sabemos, a lo mejor no lo sabremos nunca. Entonces, se crea esa ficción de la doble moneda, y empieza a ser de hecho una triple moneda, era peso dólar, y peso convertible, que se mantuvo varios años, y después no se permitió circular al dólar como estaba empezando a circular a principios de los años 90. Entonces, ¿qué sucede? ¿Cuál es el problema que tiene el gobierno ahora? El problema principal no es el problema monetario, el problema principal es la incapacidad productiva, logística, de ingeniería. No saben producir, no saben cómo producir. Encima de eso, no tienen para producir bienes exportables que generen divisas, que generen moneda convertible, con lo cual pueden comprar otras cosas. Entonces, están en ese sentido en un nudo gordiano. Ahora, lo que tienen que hacer es, básicamente, independientemente de lo que hagan en el sistema monetario, que es lo que deben hacer, lo primero que hay que hacer es tener tasas de cambio realistas, no un peso igual a un dólar, eso es una estupidez. Una tasa de cambio que permitan evaluar los costos reales y las ganancias financieras de las empresas, tanto estatales como privadas. Sucede que hay, sucede una tercera cosa, una cuarta o quinta cosa, que es la necesidad, como la empresa estatal cubana es tan increíblemente ineficiente, es ineficiente al punto de que no es creíble. Cuando uno le hace el cuento de cómo operan las empresas cubanas estatales al extranjero, el extranjero, el extranjero lo mira a uno con incredulidad, no se puede ser tan estúpido, pero en realidad el país ha funcionado bajo una estupidez económica extraordinaria. Ahora, tienen que tratar de mejorar las condiciones económicas y la única forma de mejorar las condiciones económicas en la producción, no en lo monetario, aparte de lo monetario, aparte, en la producción, tienen que hacer que las empresas produzcan y las empresas estatales parece que no son capaces de producir, a menos que sea con operadores extranjeros, como son algunos empresarios turísticos, hoteles de turismo, etcétera, etcétera. Y ahí es donde ha entrado entonces un fenómeno extraordinario, los militares manejando empresas que producen ingresos externos, o sea, y en mi opinión eso significa una especie de segundo gobierno, hay un dualismo y los sospechos que hay que se puede hablar seriamente a pesar de la poca información que existe y lo oscuro que está todo en Cuba siempre. Yo creo que se puede hablar de un dualismo gubernamental donde los militares han decidido hacerse cargo de parte de la economía, la parte más productiva de la economía, que es la que genera divisas por su propia sobrevivencia frente al gobierno regular, el de Díaz-Canel, que ha mostrado una incapacidad olímpica y los militares posiblemente sabiendo, teniendo alguna educación en materia logística y hablo rigurosamente de logística, que es una forma de organizar las administraciones, han decidido no, tenemos que hacernos cargo de esto porque esto se va al diablo y cuando se va al diablo el negocio se van al diablo ellos. Por lo tanto, yo creo que en este momento el dualismo monetario tiene un reflejo gubernamental, es un dualismo gubernamental, que esto sería bueno que lo estudiaran, se estudiara más por gente que tiene más acceso a estos datos, pero claro, en Cuba el acceso lo tienen nada más que los que en inglés se llaman insiders, o sea, los que están adentro, como estaba yo en cierta medida en la Junta Central de Planificación en 1963-64. Profe, hay una asignatura en Cuba que yo no sé si se da en el resto del mundo que se llama Economía Política. Sí, yo estudié. Y entonces, bueno, yo tengo muchos amigos, profesores en Cuba que me han dicho, bueno, aquí, con tanto estudio de la economía política, el resultado final fue que ni se hizo economía ni se ha hecho política. Es una mezcla y un desastre incoherente entre ambas cosas. ¿Cómo influye la política en la economía para bien o para mal? ¿Cómo es ese lazo estrecho entre decisiones políticas y progreso o atraso económico? Y viceversa, ¿cómo influye la economía, el desarrollo, la producción en la capacidad política de poder también resolver o aliviar diferencias, políticas sociales, ¿cómo debe ser la relación para que sea sana y coherente entre la economía y la política? Bueno, aquí hay dos o tres cosas. Primero, la economía como disciplina, como ciencia, y ciencia, lo digo, lo subrayo, como ciencia, hay gente que no cree que la economía es una ciencia y no saben dónde están parados. Simplemente, la economía como ciencia comenzó con el título de economía política. Ahora hay una concepción, la economía política en general es una especie de combinación de lo que es estrictamente el análisis económico, la ciencia económica en macroeconomía y en microeconomía con añadidura de los agentes que se benefician o se perjudican y toman decisiones o no toman decisiones, pudieran tomarlas de tipo político. Entonces, se puede hablar de economía sin la política. Cuando hablamos de la política no estamos hablando de la política de los políticos. Cuando hablamos de economía política estamos hablando de la economía junto con quiénes son los que toman decisiones en la economía para bien o para mal de los ciudadanos. La economía política está interesada en hacer el análisis económico desde un punto de vista técnico digamos medio matemático o matemático y medio muchas veces muy riguroso muy aburrido muy abstracto muy difícil de entender incluso para los economistas porque la economía es una ciencia muy compleja es parte de las ciencias sociales interactúa con otros elementos de las ciencias sociales sociología antropología psicología etc. Pero cuando hablamos de economía política sobre todo la concesión más moderna de economía política que es la economía técnica la economía desde el punto de vista logístico si se quiere decir de esa manera junto con el conjunto de elementos que hace que distintos individuos o coaliciones empresas etc. tomen decisiones para su beneficio o para el beneficio de otros entonces definitivamente la economía de alguna manera tiene que estar ligada con la política y aquí incluso con la política de los políticos porque la economía depende mucho de las condiciones de las decisiones que tomen los gobiernos puede haber una economía en una selva donde hay una tribu y hay intercambio y hay producción y hay alguna forma de organización en la medida que la organización se hace más compleja aparece la figura de gobierno cuando aparece la figura de gobierno aparece la figura de los políticos entonces aparece la figura de quienes eligen a los políticos o si los políticos van a hacerse cargo de la sociedad incluyendo la economía a la cañona por decirlo en cubano entonces aquí es donde viene un problema ¿cómo separamos las dos cosas? la economía va a estar regida por la política de una manera u otra en las civilizaciones más avanzadas más modernas la política entra de una manera más organizada más sintonizada con el interés ciudadano donde los ciudadanos tienen mucho que decir sobre si les gusta o les gusta la economía que están de las cuales se están beneficiando o de las que se pueden estar perjudicando pero ya eso es otro tema cuba está en ese sentido en un nivel de atraso penoso por decirlo lo menos que puedo decir o sea cuba tiene una gran concentración de poderes en lo que es realmente una oligarquía la oligarquía del partido comunista ahora quizás dos oligarquías una oligarquía del partido con una oligarquía militar puede que haya gente en ambos bandos esa es otra historia se trata de estudiar se trata de entender mejor pero hay relativamente poca información el hecho es que Cuba tiene una economía fuera de la parte privada o los llamados cuentapropistas que son no no forman parte de la gran economía cubana de hecho los cuentapropistas existen porque el gobierno no puede hacerse cargo de ellos a través de empresas estatales entonces tienen que dejar que tengan grado de libertad para que ellos creen sus propios empleos no sus propias empresas fíjense que el gobierno no habla de sector privado no quiere no quiere reconocer la validez y la necesidad de un sector privado incluso para su propia subsistencia hablan de empresas no estatales pero de hecho esas empresas están produciendo algunas cosas que el gobierno necesita y ahí donde uno empieza a ver las contradicciones enormes del sistema socialista o comunista están dependiendo de empresas privadas no quieren dejarlas desarrollar porque tienen miedo de perder poder político aquí entra otro vínculo entre lo político y lo económico sin propiedad privada usted tiene muy poca poder político por eso la revolución empieza expropiándolo todo no porque sepan manejar esas propiedades porque no sabían manejarlas sino porque le querían quitar el poder a los que tenían propiedad para ellos poder asegurarse en el poder político sin ningún desafío desde afuera o sea esto es muy importante entenderlo o sea la propiedad privada es parte del poder político de los ciudadanos unos tienen más otros tienen menos hay desigualdades en la distribución de las propiedades etcétera o sea hay ciertas cosas que debemos estudiar y sobre las cuales debemos preocuparnos pero por eso es absolutamente indispensable estudiar la economía y tener la libertad de poder intercambiar ideas ese es otro problema que tiene Cuba que es gigantesco no hay los propios economistas cubanos que están en el gobierno no pueden yo lo sé porque yo estuve en la Junta Central de Planificación yo no podía hablar de ciertas cosas porque básicamente recibía bueno definitivamente a mí me echaron de la Junta Central de Planificación porque aparentemente yo no era un tipo confiable porque yo tenía ideas estaba buscando la eficiencia en algún caso y la eficiencia dependía de tener libertad de maniobra la empresa aunque sea estatal aunque no sea privada necesita libertad de maniobra para poder funcionar las empresas que son privadas y además tienen libertad de maniobra tienden a ser más eficientes porque tienen la libertad de adaptarse a las condiciones cambiantes de la economía la economía tiene su propia naturaleza y lo que ha sucedido en Cuba es una violación permanente de la naturaleza económica y cuando usted va contra la madre naturaleza va a pagar un precio muy alto aunque sea la madre naturaleza económica que no se reconoce como una naturaleza en el sentido biológico zoológico etcétera pero tiene su propia naturaleza porque tiene sus propias leyes pero yo si yo si veo el vínculo yo estudié más bien en mi etapa preuniversitario sobre todo la biología y yo si veo el vínculo biológico económico en el sentido de que usted nace desprovisto de casi todo y en un proceso mediante el tiempo a través de sus padres a través de la escuela usted vive un proceso constante de enriquecimiento un enriquecimiento que puede ser tangible o intangible el conocimiento es una riqueza tremenda saber leer y escribir entender las cosas poder proyectar tus argumentos pero también durante esa vida pues tú vas lleno de aspiraciones que quieres natural y biológicamente ir satisfaciendo tener una una cueva más bonita una vivir tu tu momento no salió un invento un carro sobre ruedas bueno pues yo quisiera un carro sobre ruedas o quieres vestirte o quieres visitar ciertos lugares y eso siempre va a crear una necesidad económica que unos la van a resolver con más eficiencia que otros pero hay una distorsión dentro de todas las distorsiones que hemos hablado que me gustaría saber su criterio y es la distorsión en cuanto a el actor económico por excelencia o sea para mí el actor natural de la economía es el individuo o sea la persona que de acuerdo a sus ambiciones positivas traza un proyecto económico y que mediante ese proyecto pues genera toda una cadena de crea empleo innova accede a nuevas herramientas crea métodos que es muy importante dos pizzerías están en la misma cuadra una está llena y la otra está vacía y tienen los dos tienen queso los dos tienen puré y los dos tienen harina pero hay métodos que alguien empleó que hace que la pizza aquí esté más rápido esté más caliente a lo mejor tiene mejor servicio y ahí está la identidad económica de cada entidad valga la la redundancia cada entidad económica es como un ser viviente que tiene una identidad y tiene una obra ahora cuando usted cambia al actor económico por excelencia que es ese hombre esa mujer que aspira a prosperar y le pone un cuadro de la Ñico López que no está allí porque él aspira naturalmente a desarrollar ese proyecto sino porque es una misión lo designan para llevar adelante una fábrica una industria un tal es o sea cuál es la diferencia entre el cuadro como actor económico y el empresario naturalmente hablando el cuadro es un títere simplemente trata es una especie de robot que no funciona como robot parece quiere quiere funcionar como robot pero no tiene la tecnología para funcionar como robot o sea tú estás claro lo que estás diciendo está muy claro y tiene las ideas bien claras la biología se parece mucho a la economía con la diferencia que la economía es medio invisible o sea la biología tú en determinado momento puedes abrir al animal o incluso a la planta y ver sus componentes aunque sea a través de un microscopio la economía es mucho más compleja porque no tiene anatomías propias una en biología tú tienes el ser humano tienes el corazón en cada uno tienes el corazón más o menos en el mismo lugar en la economía las cosas cambian y son además intangibles eso hace que la disciplina sea muy difícil en medicina por ejemplo tú tienes una enfermedad el médico te toca te pone el estetóscopo te mide la presión arterial la fiebre la temperatura etcétera etcétera y lo hace de inmediato en economía no puedes hacer eso no puedes poner la economía encima de una mesa de análisis o no puedes sacarle la sangre para ver qué vitamina falta tienes otros métodos pero mucho más compleja definitivamente de hecho quiero mencionar hay una disciplina que se llama conciliencia o concilienz que es un es un intento de consolidar todas las ciencias en una misma ciencia conjunta la la física como primera de todas la química la biología la biología las ciencias sociales en términos generales o sea que cuando vemos por ejemplo vemos por ejemplo el concepto del segundo principio de termodinámica la ley de entropía la medida del desorden es un concepto que sale de la termodinámica del estudio del calor pero se aplica a muchas otras cosas que no tienen nada que ver con física definitivamente a la economía a la teoría de información etcétera etcétera o sea ahí es donde precisamente entra el gran choque del socialismo con la realidad el socialismo es como lo diríamos en cubano una especie de esfuerzo de meter la Habana en Guanabacoa o sea hacer que las cosas funcionen de una manera ideal y para hacer que funcione de una manera ideal de quien ideal del dictador entonces el dictador acaba estableciendo un régimen totalitario porque cualquiera que se oponga a su concepción de lo ideal es un enemigo y por lo tanto hay que reprimirlo o hay que eliminarlo hay que dejarlo que se vaya a otro lado y eso es lo que ha sucedido en Cuba o sea en Cuba tenemos un régimen contra natura absolutamente contra natura contra la naturaleza humana contra la naturaleza económica como se forman las sociedades etcétera a pesar de que se trata se tratan de vender como expertos en socialismo científico que es una aberración y es una forma más o menos complicada de engañar a la gente o de impresionar a la gente por eso la gente tiene que estar muy alerta frente a estas cosas y estas ideas oye con un discurso de socialismo científico y una guitarrita al hombro usted coge una pila de guitarras a las universidades por ahí bueno definitivamente y en muchos lugares o sea aquí en los Estados Unidos yo estoy escandalizado desde que yo empecé desde que yo llegué a Estados Unidos en 1961 cuando empecé a estudiar a retomar mis estudios de economía y tratar y hacer mi doctorado en Nueva York yo tenía que lidiar con con profesores que tenían ilusiones sobre la revolución cubana y yo me caía para atrás y decía cómo es posible que estos profesores con tanta supuesta sapiencia con tanta supuesta sabiduría vayan a caer en la tontería de pensar que el Che Guevara es un héroe o que Fidel Castro es un paladín del desarrollo y de la justicia social por favor y todavía hay gente o sea estas ideas tienen kilometraje por eso hay que saber hay que entenderlas hay que estudiarlas para contrarrestarlas porque son verdaderas plagas son epidemias cognitivas que hay que saber combatir hay que tener vacunas para poderlas combatir adecuadamente y prevenirlas y curarlas cuando ya hay individuos presas de estos males es increíble como en Cuba todavía a estas alturas del partido hay tanta gente que todavía creen en el discurso revolucionario y eso es uno de los obstáculos que tenemos para el futuro y en Estados Unidos yo me quedo frío la embajada cubana haciendo un live show con los jefes de Black Lives Matter y los jefes de Black Lives Matter diciendo ahí en televisión live que Cuba es el referente y que ojalá que el sistema social norteamericano fuera como el de Cuba profe increíble increíble vamos entonces a yo me pasaría aquí con usted como cinco días conversando porque primero adoro con adoro hablar con personas que saben más que yo de algo y como son como son casi todas pues vivo conversando con casi todo el mundo pero la economía es un tema que a mí me apasiona realmente y a mí me gustaría entender un poco más técnicamente la economía en algún momento creo que me voy a matricular en eso pero yo siento que el cubano después de 60 años de doctrina socialista y no de economía real tenemos una distorsión completa al punto profesor que el cubano para comprar plátano en Camagüey tú le preguntas ¿por qué no has comprado los plátanos? y te dice porque todavía no han pagado y tú dices ¿dónde? en el central dice no en la compañía de limpieza donde trabaja mi hija en Hayalía y le parece que eso es normal o sea y entonces si Donald Trump sanciona a una compañía militar que se está robando los dólares y te está dando papelitos de colores para que compres un pomaspárrago en 60 dólares que vale 2 dólares aquí bueno pues todo el mundo está insultado con Trump porque Trump está impidiendo que se realice el modelo económico que el partido comunista quiere y los militares y es que simplemente Cuba sea una economía subsidiada por el enemigo por ese capitalismo que ellos quieren subvertir a nivel mundial exactamente mis parientes no lo entienden no no ese tronque malo es increíble ahora ahora profesor y para el futuro cómo se cambia la mentalidad de una persona que ve normal que un trabajador en un país tenga que esperar que cobre el salario de un trabajador en otro país para poder comprar los boniatos para poder comprar su comida o sea qué nivel de interdependencia psicológica o qué daño antropológico cómo podemos hablar de economía real con generaciones tan digamos con ideas tan aberrantes instaladas en la cabeza cómo alfabetizar en los términos reales bueno como a mí me gusta decir muchas veces cuando tú vas a desembarcar en una playa antes de desembarcar en una playa para invadir el territorio que está delante de la playa o detrás de la playa tienes que conocer la playa y en estas playas mentales si queremos desembarcar con ciertas ideas tenemos que de alguna manera convencer a la gente de qué es lo qué es lo malo que estamos haciendo y pensando y cómo podemos mover el país hacia un país más dependiente de sí mismo o sea es importante que los cubanos sea más independiente más independiente más independiente claro o sea hay que convencer al cubano en primer lugar que la situación actual es una aberración total del mismo modo que era una aberración que los sistemas educativos y de salud de Cuba que eran gratuitos lo estaban pagando los trabajadores soviéticos eso el cubano no ha empatado a eso todavía la gente no sabe eso todavía fue el trabajador soviético que o sea Cuba acabó explotando por motivos ideológicos porque le vendió el paquete a Nikita Groucho al principio y después a los demás le vendió el paquete ideológico y los soviéticos decidieron apoyar a Cuba en su ducha contra los Estados Unidos pero crearon una aberración lo primero que tiene que hacer el cubano es darse cuenta de que está mentalmente enfermo con la ideología o sea acepta una aberración que no es sostenible hay que empezar por ahí en esa playa mental hay que empezar horadando la mentalidad como usted acepta esto profe pero fíjese que usan la palabra justicia o sea no es justo que Donald Trump ponga obstáculos a que me manden el dinero pero yo me pregunto es justo que yo tenga que ir a una factoría a trabajar 12-14 horas al día para coger mi dinero para que tú hables por un celular en otro país o sea es justo la explotación del hombre por el hombre la estamos viendo entonces en este momento de una manera al revés o sea bueno aquí hay incluso una explotación del hombre por el familiar o al revés o sea la la explotación Cuba es un laboratorio de fenómenos sociales económicos etc y uno de ellos es que por omisión porque así nos ha llevado la historia el cubano está dependiendo del cubano del exterior por casualidad casi pero por la incompetencia del gobierno esto sucede porque es una falla principal del aparato productivo cubano que ha obligado a los cubanos a irse y después de irse se dan cuenta que han dejado gente atrás y tienen que ayudarlo entonces el cubano el gobierno cubano de hecho tiene de rehenes al resto del país y está pidiendo rescate como si lo hubieran secuestrado los cubanos los cubanos están secuestrados por el gobierno y están pidiendo rescate a las remesas no lo piden no es formalmente un rescate como en las películas lo vemos pero es un rescate o sea el cubano que está afuera no quiere que sus familiares se mueran de hambre los cubanos los cubanos que se pudieron ir al principio como yo se pudieron muchas veces ir con toda la familia bueno y entonces aunque aunque duela decirlo y aunque incluso no encontremos todavía la forma de resolverlo el salvavidas del comunismo somos nosotros mal que bien esas libras rojas están llegando ahí al lado lo poquito la operación que se hace en un hospital en Cuba el niño el médico nació o sea Cuba está funcionando gracias a nosotros mal que bien si definitivamente es un poder de carambola estamos salvando estamos extendiendo estamos extendiendo el comunismo porque estamos siendo chantajeados por los familiares que el gobierno tiene de rehén allá o sea o nos manda remesas o los mato de hambre porque no voy a dejar que las empresas privadas se desarrolle no voy a dejar que los mismos que reciben la remesa hagan sus trabajos para sostenerse ellos mismos exacto porque el modelo que les conviene es ser el intermediario eterno en el amor familiar claro porque como tú siempre vas a querer a tus padres siempre vas a querer a tus hijos entonces la manera de enriquecerse la cúpula comunista es ponerse en el medio de la familia desde el principio además desde el principio uno de los elementos más alevosos del comunismo o del Castro comunismo o de la forma en que Castro formó el poder fue utilizar la economía como instrumento de control político de muchas maneras una de ellas es convirtiéndose en el único empleador del país por eso Castro hace la llamada ofensiva revolucionaria o contra revolucionaria no sé cómo se le llamó no recuerdo de 1968 en que desmanteló hasta los sillones de limpia botas o sea era una cosa absolutamente insólita increíble pero el país la aceptó el país llegó a adaptarse o sea eso forma parte de un proceso de adaptación primero de uso de la economía por Fidel Castro para someter políticamente al cubano pero eso con los años se extiende se prolonga por la ayuda soviética de los años 70 y 80 hasta que se acaba la unión soviética y se acaba como decimos en Cuba se acabó el pan de piquitos pero llegó ya venían trabajando con Chávez y se acabó Chávez y entonces los 3.000 médicos van para México entonces siempre hay como un proceso de plan B para expoliar a otro es como un organismo parásito un virus y dice bueno ya acabé con este huésped ahora salgo a sentar los tentáculos sobre otros recursos sobre otra economía y si eso no es el imperialismo en su máxima expresión que alguien venga y me lo explique porque Estados Unidos tiene es súper productivo en todo aunque puede tener una fuerza militar también que es decisiva pero el tema es que Cuba no es productivo en nada y solo vive de colonizar ideológica y económicamente primero a Rusia después a China después a Venezuela ahora quieren con México y la última es que a los que más colonizados no tienen es a Miami claro el problema que tenemos ahora es que cómo lidiamos con esta situación qué hacemos con esta situación qué tienen que hacer los cubanos dentro de Cuba para poder empezar a cambiar de rumbo porque Cuba a pesar de su de su regresión de su de su atraso y su aparente estancamiento el estancamiento absoluto no existe por lo menos por la biología porque la gente tiene que morirse y tienen que nacer otros va a haber cambios en Cuba y ahora estos cambios se van a hacer evidente en los pocos años que nos queda que tenemos por delante o sea Raúl Castro y compañía tienen que morirse tienen que ser reemplazados por otros quiénes son los otros tenemos que saber hacer aunque no tengamos la respuesta tenemos por lo menos que saber las preguntas la primera pregunta que tenemos que hacer no es quiénes van a ser los reemplazos segunda pregunta cómo podemos influir desde afuera en los reemplazos desde afuera quiero decir desde afuera del gobierno no necesariamente desde afuera de Cuba aunque también cabe o sea cómo podemos influirlo qué debemos hacer para influirlo a mí he escrito muchas veces sobre la falta de una concepción estratégica por parte de la disidencia cubana tanto en Cuba como fuera de Cuba una concepción estratégica la gente no sabe lo que es estrategia yo por eso quizás pecando un poco de pedante hablo muchas veces de la necesidad de tener por lo menos nociones intuitivas sobre lo que técnicamente se llama la teoría de juegos de estrategia en inglés game theory que es un una rama de los estudios de economía moderna y que es sumamente importante pero tenemos que aprender a manejar conflictos tenemos que aprender a formular estrategias a ver cuáles son los elementos que necesita una estrategia para ser puesta en práctica porque a veces noto que la disidencia y me da pena decirlo porque yo no estoy allá no estoy en el fanguito o en la trinchera hay mucha gente que se la está jugando y que son héroes y que yo los admiro mucho pero me da pena decir cosas que no les caiga bien pero a veces veo una falta de orientación estratégica por parte de los movimientos disidentes a lo mejor la tienen y yo no la conozco pero muchos aquí en el exilio donde yo veo donde yo he visto que hay a veces una concepción estratégica muy infantil muy simplista muy sencilla muy dependiente de fuerzas externas a Cuba y yo quisiera ver concepciones estratégicas cubanas pero quiero ver pensamiento cubano aquí y allá me gustaría ver mucha más colaboración intelectual intelectual en el sentido no literario diletante intelectual en el sentido de pensamiento estratégico a veces a veces he dicho la cosa intelectual y me malinterpreta no estoy hablando de que sean los intelectuales los poetas o otros intelectuales que se hagan cargo de las cuestiones estratégicas de Cuba pero si el pensamiento tenemos que saber pensar estratégicamente tenemos que saber pensar en el futuro esta es otra cosa que a mí me molesta mucho en el exilio hay muchos presas de un pesimismo absoluto no se puede hacer nada en Cuba todo está perdido yo no creo eso mientras haya seres humanos habrá esperanza lo que tenemos que saber manejar nuestras esperanzas manejar nuestras energías y armarlas y unirnos y organizarnos ese es otro tema del cual yo hablo mucho voy a ver si te mando el libro mío por cierto se lo le voy a pedir a Hanna que me mande su dirección para mandarte a ti parece que usted y yo hubiésemos conversado durante horas porque usted ha dicho muchas cosas que Hanna me mira como diciendo cuando habló de los rehenes de tal pero además usamos las mismas palabras los mismos conceptos y lo vemos también en los fenómenos tanto el político como el económico de una manera muy similar entonces la verdad que voy a disfrutar mucho su libro pero también lo quiero comprometer a de vez en cuando pasar por aquí visitarnos ahora mismo somos 3.300 personas en vivo que lo están escuchando y que además en el chat veo que usted tiene un club de fans aquí en nuestro canal y yo creo que este intercambio intelectual y yo también me refiero intelectual siempre del mundo de las ideas las ideas son los caballos que tiran del tren de las acciones claro no hay acción sin idea y si la hay si hay acción sin ideas vaya el psiquiatra que se llama esquizofrenia cuando usted hace algo que no sabe lo que está haciendo usted tiene un problema toda acción va precedida de una idea de una expectativa y de una estrategia usted quiere lograr algo por tanto acción y yo creo y yo creo que si nos falta coincido con usted mucho de pensar que es lo más eficaz conocer la playa a la que usted se refería y desembarcar con los mejores argumentos estoy en total sintonía bueno me alegro mucho tú puedes cuenta conmigo para lo que sea yo estoy al servicio del futuro de Cuba gracias un aplauso yo no sé si usted conoce físicamente a nuestra brillante productora mire usted que belleza lo conozco electrónicamente pues aquí estamos tratando de ser precisamente un puente entre la esperanza las ideas de la solución y los padecimientos del problema este canal se basa en eso en recoger cubanos de la terminal de la apatía y montarlos en el tren de la esperanza con una idea con un propósito y seguir uniendo gente en Cuba y en el mundo para que ese cambio pueda ser posible le agradezco muchísimo profe me leeré con gran atención su libro y le quiero preguntar algo usted está en Miami si yo ahora vivo en Miami siempre viví entre Nueva York y Washington sobre todo en Washington y unos años en Brasil y viajamos mucho en América le quiero hacer una invitación especial aquí en vivo vamos a organizar una cena en casa mañana por la noche con un amigo chileno que usted seguro lo ha escuchado mucho Axel Kaiser y bueno ahí me gustaría vamos a ser muy poquitas personas pero creo que por su especialidad y por su pasión que es la economía y sobre todo la libertad va a disfrutar mucho el encuentro así que por favor hágame si quiere incluso no sé si usted maneja si no yo voy y lo busco resolvemos eso no yo ahora ahora tengo un poquito de limitaciones en movilidad no puedo ir a ningún lugar en estos días pero déjame abierta la invitación ah ok perfecto ahí lo lo vemos por interno entonces le mando un gran abrazo igualmente igualmente para mí es un privilegio especial poder hablar de esto del pasado pero sobre todo qué hacer con el futuro no podemos dejar que el futuro esté dominado que el discurso sobre el futuro de Cuba esté dominado por el castrismo así es le mando reitero mi abrazo y estoy muy orgulloso hoy como diría Martí puedo dormir tranquilo con la cabeza en la almohada he aprendido algo y sobre todo he ganado un amigo gracias igualmente igualmente nos vemos en la próxima como no un abrazo